¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué nos motivó a sumarse a esta causa? Nosotros somos de Villajuan, un grupo de jóvenes en el cual decidimos unirnos para darle la ayuda a los policías, ya que sabemos que todos los medios, centros de comida y eso están cerrados. Por ende, es muy difícil para ellos, donde están arriesgando su vida por nosotros, para cuidarnos. Ellos tienen el alimento, saben que no hay una persona que esté incómoda con hambre, que se sienta bien con hambre. Entonces nosotros pensamos, aparte de ayudar a las personas necesitadas, también nos enfocamos en los policías, donde muy pocas personas se concentran en ellos. Y son una de las personas más importantes en este momento, en cual arriesgan su vida para salvar a de nosotros. ¿A qué sectores van ustedes? ¿De qué tiempo tienen haciendo esta actividad? Nosotros tenemos alrededor de mes y medio. Ahora es que se está haciendo público, pero siempre nosotros nos manejábamos discreto para dar un mejor mensaje. Hay personas que se unen a la causa cuando nos ven, que se motivan a través de nosotros. Y así esperamos que si una persona cercana a ustedes necesita de algo, déselo con el corazón. No se lo den para que sea como para que el otro vea lo que usted está haciendo, sino que es algo de corazón, porque eso Dios lo multiplica. Amén. ¿De nombre y apellido? ¿De qué sector de Villajuana? Osiris Rafael Aria, del sector de Villajuana. Muchas gracias, Silvio. Te bendigamos. Amén. Amén.